Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Papadri Seguimos con nuestros blogs futboleros y hoy os traemos un especial de las botas de fútbol que calzarán los jugadores de la selección española en esta Eurocopa Vamos a entrar en detalles de cada modelo, así un poco por encima para que sepáis cuál es la marca que usa vuestro jugador favorito y cuál es el modelo con sus peculiaridades por el cual se le canta y el por qué A mí me parece muy interesante y de lo que se puede aprender bastante si tú también juegas al fútbol y también buscas una bota que se adecue a tus necesidades Y comenzamos, como no puede ser de otra manera, por los porteros Aquí tenemos a The Capitami, Carcasillas, que usa la evolución de la Dias Predator que es la Didas Ace 16.1 Prime Knit, o Prime Knit como le queréis llamar Es la evolución de esta bota que lleva el hilo trenzado con ese acabado de impermeabilización para que no entre agua y con el añadido del especie de calcetín que le han copiado un poco a los de Nike David Egea, que también se une a esa misma bota, utiliza esa misma bota que Iker Casillas y vamos a comprobar que también el otro portero de la selección, que es Sergio Rico, también utiliza la misma bota ¿Qué pasa? La diferencia fundamental, ahí está Sergio Rico, es que David Egea tiene la curiosidad de que rompe o corta un poco lo que es el calcetín que trae esta bota, este collar que le llaman Prime Cut que se utiliza para dotarle de mayor ajuste a la bota, pues David Egea no le resulta de todo cómodo y lo corta Bueno, pasamos ya a la línea defensiva, aquí tenemos a Héctor Bellerín, entró en última hora en su situación de Carvajal, un jugador que utiliza Nike aquí lo tenemos utilizando las botas más ligeras que ha sacado Puma al mercado, que son las EvoSpeed SL una bota ultra ligera, con muy pocos gramos, no sé si no recuerdo exactamente el peso específico pero que son muy buenas para un jugador tan rápido como él Jodorant Cheles y Azpilicueta es el único que todavía no ha dado el salto al nuevo siglo de las adidas Kaos del 2016 sigue todavía con la bota del año 2015 en su último colorway, como podéis comprobar ahí y hay que tener en cuenta que utiliza bota de piel, no utiliza el acabado en sintético vamos con la línea de centrales, es muy curioso porque los tres centrales, tanto Piqué, como Ramos, como Bartra utilizan la misma bota, que es la Nike Tiempo Legend 6 en su último colorway para esta Eurocopa una bota clásica en su corte, con muy pocos avances tecnológicos pero que resulta muy cómoda y muy estable para jugadores que no pueden tener ningún tipo de desliz, por así decirlo a la hora de cometer un fallo en, como ya os digo, la línea defensiva una bota muy clásica, muy cómoda, que da un gran toque de balón ahí está Sergio Ramos también obviamente a mí el color no es que me convenza mucho, pero es lo nuevo que ha sacado Nike para esta fecha tan commemorativa que es este torneo de la Eurocopa vamos ya con la bota de Juanfran ahí están las adidas X16 Pure Kaos porque es Pure Kaos, es el modelo más alto de gama de adidas de esta gama nueva X de este año 2016 y que se caracteriza por ser ultra ligera es una muy parecida, como para que entendáis con la EVO Speed SL de Puma Jordi Alba también opta por la misma bota pero con una variación y es que en el empeine lleva piel de canguro es decir, se intenta conseguir la mayor ligereza posible pero también con el tacto clásico que ofrece la piel de canguro a la hora de dar pases con el balón Andrés Iniesta, ya estamos en el centro del campo clásico de Nike Magista ya tenía la Nike ZR360 que era la bota antigua a esta evolución que se llamaba Magista pero sin llevar el calcetín tan famoso que lleva la Magista ahora sin el calcetín que es este modelo Opus continuamos con Koke el jugador Atlético de Madrid, que lleva una versión muy diferente de la Ace 16 que es la Pure Control que significa la Pure Control que no lleva cordones la bota se ajusta de tal manera que no es necesario llevar ningún tipo de cordón y se consigue un control total del balón en el pie seguimos con el jugador mayor de Múnich Thiago que utiliza la Nike Hypervenom o Hypervenom como queráis decirlo en su versión Phantom es decir, con el calcetín con el famoso calcetín que utiliza Nike en sus botas de alta gama continuamos con el jugador de Villarreal, Bruno que también es un caso curioso porque utiliza la Adidas 6 pero de piel sintética y es curioso porque se trata de un jugador con buen toque de balón pero se decanta más por la ligereza de la piel sintética en un detenimiento de la piel más clásica que es la de Canguru Cesc Fabregas, que es un jugador icono de la marca alemana Puma con su Evo Power una de las probablemente de las mejores botas que ha sacado Puma en toda su historia yo la he probado y de verdad os la recomiendo porque es una pasada o sea, la comunidad que otorga es una verdadera pasada Sergei Busquets, igual que su compañero Andrés Iniesta también apuesta por Magista Opus esa bota sin el calcetín de ajuste y que no utiliza el Pride Knit que es ese hilo trenzado que otorga más ligereza a la bota otro caso curioso es Michael San José, el jugador de Atleti Bilbao que es el único que utiliza New Balance con esta bota bizarro, que es una bota súper clásica con piel de canguro también o sea, una bota, ya veis, color negro que prácticamente ya casi ni se ven pero con total clasicismo y total comodidad Lucas Vázquez, también otra novedad de la selección con la misma bota que Juanfran es la Pure Chaos con mayor ligereza y por consiguiente con mayor velocidad a la hora de traccionar con ellas seguimos, ya estamos con los jugadores de ataque Aduriz de Arti Bilbao también utiliza la Evo Power 1.3 continuamos con Pedro, jugador del Chelsea fiel al silo de Hypervenom que en diferencia de Thiago Alcántara no utiliza el calcetín de Nike utiliza sin él es el modelo Finish a diferencia de la Phantom que es el que utiliza el calcetín Lolito, jugador del Z utiliza la Puma Evo Speedo 1.4 ahí veis la imagen del SL pero porque no he podido conseguir la imagen de la Evo Speedo 1.4 pero es una bota muy parecida en su estética simplemente que no es tan aligerada como la SL Moratal, lealteo de la Juve utiliza la SX16-1 pero a diferencia del resto de los jugadores de la selección utiliza todo material sintético en la bota y no es tan ligera como la Pure Control y para terminar el jugador de Guineguin David Silva que utiliza también la X16 pero como Jordi Alba con el empeine en piel para tener un poco de sensibilidad para tener un poco de tacto a la hora de tener el balón en los pies bueno, esto ha sido todo esto es un resumen rápido de lo que son las botas que van a utilizar los jugadores de la selección a modo orientativo es posible que haya algún cambio a medida que vayan jugando los partidos de la Eurocopa y nada, si os ha gustado haremos más vídeos de estés un like y suscribiros al canal que siempre se agradece un saludo para todos y nos vemos en la próxima chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!